Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. Tengo 35 años y soy soltera. Conocí a una persona separada hace poco. Según él, sufrió mucho en su matrimonio. Pero en la semana que nos conocimos, lo escuché hablando con otra chica pidiéndole su número telefónico. Me pidió perdón, pero no hace mucho volvió a regalar una rosa a otra chica. Le dije que no volviera a buscarme ni a llamarme, pero lo volvió a hacer y volví a caer, perdonándolo. Este es el consejo que le dio mi esposa. Ahora, estimada amiga, el saber lo que es correcto y el hacerlo son dos cosas diferentes. Usted ya sabe lo que es correcto porque se separó de él una vez, pero luego él se aprovechó de la debilidad que usted mostró y la manipuló de modo que lo perdonara. Ya que nos ha pedido consejo, consideremos varias razones por las que ese tipo no le conviene a usted. En primer lugar, está casado con otra persona. Ese tipo le faltó al respeto a usted cuando le pidió a otra mujer el número telefónico y le dio a otra una rosa. No se da cuenta de que si él de veras la quisiera a usted, no habría actuado así. Y que si esas jóvenes se hubieran interesado en él, es probable que él la habría abandonado a usted. Es un engañador y un mentiroso y usted merece algo mucho mejor. Muchas mujeres de su edad llegan a pensar que nunca van a encontrar al hombre perfecto para ellas. Así que poco a poco se vuelven menos exigentes y aceptan las atenciones de cualquiera. En lo más íntimo de su ser, quieren que sea cierto que determinado hombre de veras las ama, así que lo perdonan vez tras vez. Pero en lugar de cambiar, ese tipo de hombre, por lo general, engaña a lo largo de su vida, dejando a la mujer en una condición más desdichada que si ella se hubiera quedado sola. Hay alguien que está velando por su bienestar y a quien puede confiarle su futuro. La Biblia dice que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y quiere darnos esperanza para el futuro. En vez de lamentar su pasado y de temer su futuro, entréguele todo eso a Dios y permítale que la guíe día a día. Busque la manera de mostrarles amor a los niños necesitados, a los pobres, a los enfermos o a los ancianos. Cuando se concentre en ayudar a los demás, se sentirá realizada. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 250. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje arroba conciencia punto net.